Yo creo que las nuevas generaciones en eso, afortunadamente, en temas de sostenibilidad y teniendo en cuenta el estado de nuestro planeta, yo creo que están mucho más concienciados que nosotros. Ellos tienen sus valores. Nosotros hemos aprendido, intentamos transmitir esas cosas, pero al final es importante que ellos sean los que lleven la bandera de todo esto porque al final ellos deciden por lo que va a pasar. Ellos son el futuro de nuestro planeta. Lo que me gustaría es que entraran al agua y que conectaran con el mar. No tanto en contextos de intentar que deportivamente conseguir cosas ni nada, sencillamente que entren al agua, explicar las cosas técnicas básicas para poder conectar con el mar y fluir, que es de lo que se trata, de pasárselo bien. Eso es lo que queremos comunicarse a los críos. Gracias por ver el video.